Debido a un trámite interno del banco, la acreditación de los haberes del personal municipal del mes de octubre se va a hacer efectivo finalmente hoy, miércoles, a las 12.30 horas del mediodía, en virtud de que no se pudo efectivizar, como ustedes bien lo saben, en la medianoche de ayer. De modo que sus haberes, los trabajadores, lo tendrán disponible a partir de las 12.30 y lo que corresponde a descuentos de tarjetas y débitos que se le hacen por obligaciones de los trabajadores se harán en la medianoche de hoy. ¿No significa el descuento de los dos días? No, del día de ayer sí, porque no hubo razón, era el quinto día hábil del mes y no había razón para hacer un paro. En todo caso se hubiera hecho una alerta de movilización, hubieran tomado otra medida, hubiera sido distinto. En el día de hoy no habrá descuentos. Licenciado, ¿usted el día viernes recibió algún llamado del sindicato de municipales advirtiendo que el lunes era el día del bancario y que no iban a poder cobrar? El viernes el sindicato llamó a la tarde, ya fuera del horario bancario, para que pagáramos ese día, el viernes, los salarios. Dijimos que era imposible, uno, porque ya estábamos fuera del horario bancario, y dos, porque los bancos tienen sus corrimientos, que fue justamente lo que ayer se complicó, porque se juntó junto con la liquidación de los docentes de la provincia de Buenos Aires, que son como 300.000 cuentas. Bueno, hablamos y gestionamos para que se hiciera un corrimiento especial, que es el que se está haciendo hoy a partir del mediodía, donde se acreditan los saberes en forma íntegra, y le comunicamos a todos los empleados que tuvieran en cuenta que dada la anticipación de este sistema bancario, los descuentos de los saldos de tarjeta y de las cuotas de los créditos que tienen tomados, recién se van a practicar a la noche. Entonces ya nosotros enviamos esa comunicación interna a todos los empleados para que consideraran que lo que se va a acreditar es el sueldo completo y que a la noche les van a descontar las cuotas de los créditos y los saldos de las tarjetas.